Gracias Dios por darnos la hermosa oportunidad de conocernos. Por eso te pedimos que bendigas nuestro matrimonio y que este amor perdure para siempre. Con la bendición de Dios y nuestros padres, el señor Pedro Meri Despejo y la señora Dominga Chipani Espinosa, el señor Zacarías Siles, ausente, y la señora Cristina Chambilla. Saludan a ustedes muy atentamente y tienen el agrado de invitarles al enlace matrimonial por lo civil y religioso de sus queridos hijos, Juan Carlos y Licede. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Que se llevará a cabo este sábado 28 de octubre del presente año a horas 12.30 pm en el templo San Idelfones o de Quillacullo. Posteriormente se ruega acompañar a la recepción social el día sábado 28 de octubre en su domicilio particular del señor Pedro Mérida. Ubicado en la avenida Elías Meneses, parada 20 frente al Salón de Eventos Noelia. Zona Pospocoyo. Tomartrufi 210 o taxi 25 de julio, El Paso. El segundo día, domingo 29 de octubre, en Salón de Eventos Quinta Monumental José y Belén, ubicado camino a Caramarca. Antes del asilo de Caramarca, Tomartrufi 260, en Cipe Cipe. Evento muy importante donde contaremos con la presencia de los padrinos. Padrino de religión, Elmer Hataco y Marlen Mérida. Padrino de civil, Ramiro Quirós y Alvina Escalera. Padrino de aros, Efraín Quirós y Zenobia Siles. Padrino de fotos, video y mosaico, Wilfredo Abasto y Erika Mérida. Para el matrimonio de Juan Carlos y Lissede, llega el grupo del momento. Mario Choque y su grupo, Som Lirios. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Por tu orgullo, mañana yo partiré. Por tu orgullo, de tu lado me marcharé. Invitamos de todo corazón a amizades, familiares en general. Para nuestros familiares en el exterior, todo este evento será transmitido por Ilusión Estudios. A todos nuestros familiares y amistades que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación personal. Nos disculpamos y hacemos extensiva la presente invitación por este medio. Octubre del 2023.